¿Enciendes la luz? ¿Apagas la luz? ¿Quieres saber cómo funciona un interruptor? ¿Quieres aprender a conectarlo? En este vídeo te explico cómo se conecta un interruptor, tanto en papel como en la práctica. De esta manera aprenderás de manera fácil y sencilla cómo conectar un interruptor. Así que vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Gudo y hoy vamos a aprender a conectar un interruptor. Empezaremos primero a explicarlo desde el papel, para aprender la teoría, ya que es importante saberla. Luego haremos una conexión real, porque no es lo mismo que en el papel, ya que cuando estás en una caja de empalmes y ves tanto cable es bastante lioso. Bien, aquí empezaremos con la teoría. Lo haré en modo dibujo y a mano alzada. Aquí, en este punto, es donde están los 230 voltios, la fase y el neutro. Aquí tenemos el interruptor, donde van dos cables conectados. Y aquí tenemos el punto de luz, donde van dos cables más conectados. Bien, una vez tenemos situados los elementos, la conexión funciona de tal manera. Usaremos los cables de colores negro para la fase y azul para el neutro. Como norma general, el neutro siempre va a la luz. Así que cogeremos el cable azul de la bombilla y lo llevaremos al cable azul de la línea 230. Después, cogeremos el cable negro del interruptor y lo llevaremos al cable negro de la línea 230 voltios. Tanto en el interruptor como en la lámpara nos falta conectar un cable, así que lo único que nos falta es unir el interruptor con la lámpara. Así, de esta manera, como vemos en el dibujo, cuando acciono el interruptor, dejo pasar la corriente de la fase a la lámpara. Y como la lámpara tiene el neutro, se enciende. Y cuando vuelva a accionar el interruptor, corto la fase y la lámpara se apaga. Bien, en una caja de empalmes se nos complica quizás un poco. Tenemos que localizar todos los cables del interruptor de la luz y de la línea 230 voltios. Una vez localizados, cogeremos el cable azul de la luz y lo conectaremos al neutro de la línea 230. Después, cogeremos el cable negro del interruptor y lo conectaremos a la fase 230 voltios. Y por último, cogeremos los cables restantes de la luz y del interruptor y los uniremos. De esta manera, la luz siempre tiene el neutro y cuando accionamos el interruptor, dejamos pasar la fase a la luz. De esta manera, le llegan 230 voltios a la bombilla y se enciende. Bien, una vez sabemos cómo funciona la teoría, ahora vamos a ponerlo en la práctica. Aquí es cuando se empieza a liar un poquito. Imaginemos que la caja blanca es una caja de conexiones que está en la pared empotrada o vista. Y el interruptor y la luz igual. Imaginemos que está empotrado en la pared y la luz está en el techo. Sé que en muchas ocasiones hay demasiados cables y es un lío impresionante. Pero para intentar hacerlo sencillo, tenemos que identificar los cables. Es decir, una vez que sepamos que los dos cables son de la luz y los otros dos cables son del interruptor y los que tienen la línea 230, la cosa se simplifica bastante. Recordad que por seguridad, cuando trabajemos con corriente, siempre tenemos que tenerla desconectada. Así que sabiendo cuáles son los cables, procederemos a la conexión. Cogeremos el cable neutro, el azul, de la lámpara y lo conectaremos con el cable neutro azul de la línea 230. Después cogeremos el cable negro del interruptor y lo conectaremos en la fase de la línea, el cable negro. Y por último, solo nos quedará conectar los cables que faltan, que son uno del interruptor y uno de la luz. Y voilà, ya tenemos un interruptor que funciona. La lámpara tiene que tener un cable extra, que será el verde-amarillo. Es la toma de tierra. Es una seguridad que tendremos a la hora de que haya una derivación, pueda saltar el diferencial y no electrocutarnos. Y esto es todo. Espero que os sea de gran ayuda. No olvides comentar y suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!